¡Hola chicos! No son buenas noticias del todo el vídeo que vais a ver a continuación Está con una calidad regular de imagen, no lo he podido renderizar a 1920x1080 y a 60 frames como siempre Va sin música, va sin outro, va prácticamente a pelo El motivo no es porque no quiera, me habría molado de hecho bastante porque la partida está muy guay Es de agar con rubiño y bueno pues mi PC ha decidido el día de hoy Ya que estáis viendo un color en la cana es que no me deja tocar absolutamente nada Y espero que esto pues lo podáis ver en el vídeo, quiere decir que lo estará grabando Y estará utilizando el SSD como disco principal porque el disco local C se me ha petado Luego el SSD no me lo detectan algunas... ¡Un caos! El tema es que el vídeo que vais a ver a continuación no estoy muy contento de ello Pero como sabéis he grabado con rubiño, siempre subimos las partidas a la vez Él tiene que subir su vídeo y no por culpa de BBD pues se va a quedar él sin subir su vídeo Así que espero que mañana todo esté solucionado Tal como acabé de subir este vídeo me voy a poner a formatear el ordenador Ya beso el cielo Y que nada, si veis que mañana no hay vídeo pues no me estoy rascando los huevos Estaré apañándome la vida para... Igual os traigo un vlog a una mala, no se lo que haré Pero bueno, desearme suerte El vídeo os la apoya en la partida en sí El vídeo pues se queda en vídeo sin más porque no he podido tampoco editar mucho Ya que el tema de editar con el ordenador tal y como está, que la gráfica tampoco funciona muy bien, que el procesador le sale de los huevos no, no, no ir bien Que mal, chicos, que me va el PC muy mal, muy mal Ya los que me seguís en Twitter lo sabréis, no os enrollo más Disfrutar del vídeo si podéis, si no podéis pues... I'm so sorry my friend, os llevo en el corazón igualmente Y que ya está, nos vemos mañana, espero que sí Y voy a formatearlo ya, del tirón Good luck, nos vemos chicos Adiós, desearme suerte Suerte, o sea, todo, rezar esta noche por mí Que la necesito, una vez os pido suerte Good luck, adiós ¡Hola pues chicos! Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Agar Hoy han metido nuevas skins, son 5 La que voy a utilizar el día de hoy es la de Volcano Que es esta que tenemos por aquí Está bastante guapa, por no decir de las más guapas del juego También han metido estas dos, la tortuga y la piña Y me faltan por comprar un coco y un warrior Que es un luchador, más o menos Pero no tiene pintas de luchador ¿Qué tal estamos Rubiño? Muy bien, aquí, esperándote, tengo unos mil ya Me encanta, pequeño corte chavales y me voy a buscar al Rubiño que ya me ha cebado Al lío Por cierto, vídeo de Rubiño en la descripción, como siempre Estoy subiendo, ¿me has dicho pegado a la derecha? Sí Ahí Rubiño Eh, vale, vale, vale Vámonos, vámonos, para abajo Vale Por favor Buf, sí, para izquierda Este parece que es un bot, eh, el compañero Buah Sí, es que no me fío demasiado No podemos jugar en plan amos, eh Vale Ahí tienes Voy solo Si me cebas un pelín No puedo, no puedo No, tío, de verdad Ah, joder Mira, mira, mira O sea, no tengo control Sí, 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 sí Pero es que casi me zampo el pincho y lo cebo al otro, tío Vale Así vamos Así vamos bien Va ¿Tú no crees que podremos? Madre Sí, sí, me haría un trick al de arriba Pero sí que, claro, a ver quién es el chulo O qué Pues yo voy a ser el chulo Una Dos Y tres ¡Vamos, ya! Vale, vale, vale Funcionó Mira, mira por izquierda, eh Por favor Joder ¿Por izquierda? Sí ¿Lo ves? Sí Uf, no sé si podremos Una, dos y tres ¡Buah, le he dado! ¡Uf! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Cuidado, Rubiño Madre mía ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Podemos salir de la derecha, eh Vale, paso Vale, perfecto Me quedo con esa Vale Épica Una Dos Espera, espera Vale ¡Vamos! ¡Bien! He dado otro, he dado otro Dios mío Madre Vale, a la izquierda uno Te quito pincho Y ahí haz lo que quieras Vale, por la derecha viene uno Uf, ya estaba dentro ya Mira eso ¿Está parado? Sí, sí, sí Claro, es que ellos también tienen Bueno, sí Pues hasta que reaccione Madre, mira los W Al lo contrario del pincho Me encanta Vale, a ver ¿Cómo lo hacemos? ¡Hala! Está jodido, eh Yo pues Creo que podemos, eh Creo que podemos Acércate, acércate Eh, creo que viene el compañero de aquel Por Rubiño, Rubiño, Rubiño Hay que hacerla, eh ¡Hala, hala, que es grande! ¡Adiós! ¡Venga! ¿Pero qué dices? ¿De dónde ha salido eso? De atrás O sea, tenía un pelotón No me ha dado ni tiempo ni a pensar, eh Vale, un poco tarde Vale A ver si me va dando un poco No me da Bueno, pues para ti ¡Oh! Se fue el lajo un poquillo, tío Sí, 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 vamos para arriba Que ahí tenemos algo Vale, bueno ¿He petado? Vale Pues Vale, venga Para arriba, Rubiño Vamos a por ellos Se van a cagar Buenas tardes Vamos Venga Vale, fácil Quita, quita y eso Que voy para allá Vale Vale, guay Venga, parece que va Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Ya ves Claro Abajo a la derecha Muchos cebaos, eh Cuidado Cuidado que vienen Cuidado que vienen Ala, ala, ala Cómo dividir entre dos Mira, el Vamos Podría pincharlo Pero es muy justo Hombre, si lo petas Nada, vámonos Igual se me tira con doble Nada Cuidado Es que Chicos, hoy en lag No exageramos Es de los peores días O sea, de los peores días con lag Aquí tienes a uno Que está bastante bien Pero están apretando por aquí, eh No te fíes No te fíes de estos Adelante y dame todo Adelante y dame todo, Rubiño Estoy esperando a ver Uy Pago Buah Vale, vale, vale Vale, entero, entero Hostia, me has dado mucho miedo, eh Venga, vamos a ver Pa' abajo podemos, eh Te quito esa verde Vale, bueno Vamos, te va Lul Que había otro Cuidado que está el tocho Uff Vale, tienes que gastar, eh Este espacio que tengo ahí Sí, me he divido Tenemos que ir a derecha, derecha Te lanzo un doble ahí Que Bueno, estabas en muchas partes Vale Están debajo, eh Así que, ojo Mira, mira, mira Mira lo que tienes aquí Vamos Cuidado, cuidado Ahí estamos ¡Hola! ¿Pero de qué? ¿Dónde estaba el pincho? Yo no sé qué ha pasado ahí Pero Rubiño, no había pincho Te lo juro No había pincho Mira, mira, mira Arriba tenemos una piña que flipas Sí, sí Y un lag de la hostia Y no puedo cerrarte No sé Será lo mejor Es que, que tengamos que hacer esto Voy directo a él, tío Voy directo a él, en serio No le da, pero Estoy sepando Y es que ni una bola A saber dónde salen las bolas ahora Se lo ha zampado, se lo ha zampado Se lo ha zampado Yo no tengo nada de lag Y quiero hacer equipo Pero no puedo, tío Ahora, ahora, ahora Parece que va Vale Menos mal Me quito estas dos Se ha quedado, se ha quedado solo, eh Corre Voy Arriba Vamos, vamos, vamos ¿Vale por arriba? Sí, sí, sí Cuando quiera Vale Otra Vamos Vale, acabo de rapiñar lo que no estás Hola No, 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 no Ala, 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 ala Y el lag, el lag, el lag no ayuda No, Rubiño, no, 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 no Dios Tengo que guardarlo Adiós Pero que Rubiño Sí, sí, sí Es Rubiño, claro que es Rubiño Te cago en todo, tío Iba a cebarte, lo teníamos Lol Creo que la he liado ahí, ¿no? Solo me queda esto, eh Lo que estás viendo No le des la pequeña, vale Joder, macho Iba a cebarte esa Pensaba que podías, macho Quiero hacer team con cualquiera Que si lo cebas, te come, eh Creo Sí, sí, lo sé Tío, la hago, lo siento Vale, ha salido worth Vale, vale, vale Cuidado que te come Estoy en la esquina, estoy en la esquina, Rubiño Te necesito que lo metes, eh Vale Súper importante Es que, no, la cosa que la mosca está Vale, vale, vale Es que no me deja, tío Vale, ahora Me cago en la mosca, en serio En serio, eh Venga, tío, venga Qué pinta esa puta mierda de mosca ahí, tío Ayudar no nos ayudará Pero tocarnos los huevos a infinito, eh Impresionante, tío Joder Qué rabia, tío Un fallo de comunicación ahí Te iba a dar yo toda la de alante Y ya estaba ¿Y tú qué ibas a hacer? Cebarme la de alante y me lo guardaba también Claro Y lo tenía Las dos ideas eran cojonudas Sí Que me suicido Adiós, me acabo de cebar, Rubiño Vale, vale ¿Dónde? Abajo derecha Bueno, pegar la derecha bajando Vale, vale, vale Me está comiendo uno que se llama Volcano Ese es fake El real soy yo Ah, mira, Volcano Si estoy con él Sí, pues estoy debajo Eh, arriba derecha Vale, voy Ahí estás Te veo Sí, pero se me está quedando Vale No te acerques mucho, eh Vale, te doy pequeñicas Mira, mira, mira Qué premios Ahí tienes pincho Vale Venga, vamos a ello No puede quedar esto así, eh No, no, no No puede quedar en absoluto Vale, perfecto Te doy esa Pues te cebo Quito pincho Vale Y para adentro Vale, cuidado con estos Podemos ahí picar, eh Vale Es que hay dos pinchos ahí que no me gustan, eh Mira, hay uno que está aquí de todo arriba Sí, sí, sí Vale, voy al recto, eh No controlo No controlo Vale, ya Ya controlo Vale, arriba Adiós, qué buena Vale, arriba he visto algo, eh No puedo hacer nada Vale Te puedo cebar, pero ¿Y petarlo? Vale, lo intento Buenísimo ¡Vamos ya! Qué buena, tío Vale, vale Venga Vale, venga Arriba había visto algo, eh Mosca Sí, pero son muy grandes La mosca esa, tío Son 1500 puntos o algo así Sí Sí, vale La tengo Taca, taca Vale, arriba tenemos otro Vale Uepa ¿Y he visto otro también? Vale, sí Ese está bastante bien No Te he cebado, pero ¿Has dado otro, verdad? Sí Sí, sí, sí ¡Me he quedado con el pequeño! ¡Vamos, vamos! Sigo Sigo Arriba Arriba Espera Lo iba a vetar ¡Vamos! ¡Uy! Se ha metido dentro Sí, del tirón Vale, izquierda Lo meto en medio ¡Qué risas, eh! ¡Vamos! ¡Qué risas! Buena ¡Vengo, vengo! ¿Arriba el dueño? Sí, sí, lo he visto Vamos del tirón Es un gran éxito, eh ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué me suicido? ¡Le hago pop! Eh... No sé, muy justo lo veo, eh Espérate, que lo pincho ¡Vamos! Perfecto Perfecto Y ese Vale Bueno ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué coño es eso? Problem, problem Cuidado porque tenías el pincho ahí cerca Y... Le han faltado casi Joder, el lag Es que... No se puede jugar normal Por el lag Y se nos lanzan en un doble ahí Y nos hubieran reventado Pero... Vale Eh... Creo que había lanzado un espacio A la derecha tenemos un Nobsa Que parece que no, pero... Vale Lo tengo Perfecto Estaba dando espacios Pero había petado Vale, vale ¡Arriba! He visto algo bastante... ¡Hola, hola, hola! ¿Vale? ¿Vale? ¿Baiteo? Bueno, es que no me fío del baiteo Mmm... Da una... A la izquierda Y doy una pa... Puedes pasar por ahí Puedes pasar por ahí, eh ¡Vamos! Se vao, tío, antes Se vao antes de que... ¡Hala, hala, hala! Que me suicido Vale, espérate Tranqui Sí Claro que no puedo hacer Como eso Vale Eh... Nos sacan, eh O sea, he perdido ahí un pelotón No, no pasa nada Tenemos... Tenemos suficiente aún Pues me parece que la han liado, eh ¿Puedes? ¡Dios! No, no, no No la han liado No la han liado He dado uno, Rubiño Vale, vale, vale Eh... Vale, voy a intentar Llevarlo hasta el pincho ese de la derecha, ¿vale? Vale Sí... ¿Podrás petar esa? Sí, lo que pasa es que... Igual se me lanza, eh Te estoy cebando ya, saco Vale, vale Intenta petarla Vale, vale Aparte que me deja ¿Te parece buena idea? Sí Sí, si no viene el de debajo Vale, perfecto Vale, vale, me deja, eh Me deja Me está ahí dando pinchar el otro ¡Corre! No, tío, no No pasa nada, no puede, no puede, no puede Vale, vale Debajo, cuidado que teníamos también Vale A ver, es que me puse el suelo De debajo, eh De debajo Pincho Vale ¿Vamos? Joder, lo he apaltado Uff Uff Pero encima le están dando, le están dando Son tres No puedo, no puedo desde aquí Oh Comete el bot Sí, 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 sí Oh Debo porque a lo mejor se me lanza aquí, eh Vale Bueno Me da un poquito Pero prefiero eso Al medio Un trick Eh, aguanta, aguanta, aguanta Ahora, Robiño, está muerto Vamos ¡Puto suelo, hostia! Alba, ¿dónde estás? Vale, vale, vale Arriba, arriba Qué pequeñajo, tío Vale, vale, vale Si me he quedado, te lo he dado todo Vale, bueno Eh, vale, pues Bien El tujote está abajo a la izquierda Arriba Arriba tenemos allí Un par que son grandes ¿Eh? Vale, bueno ¿Los ves? Sí, 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 los veo Son los de antes, eh Pero tenemos más masa ahora Bueno, no sé ¡Ay! Pensaba que te volaba esa Vale, vale, vale Podemos intentar algo ahí Yo creo que así vamos bien, eh Yo creo que así vamos bien Estos pican No sé, tío El lag, eh Me da bastante miedo Ya No me fío, eh, Rubiño Sí, sí, sí Tranquilo ¿Seguro? Sí Como te meta un lagazo Ya Pero él también Vale, bueno, tío Buena, 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 buena Rubiño Vale, vale Mi madre Que viene Se está dividiendo abajo Es muy grande, tío ¿Quién viene? Eh, el papá de todo Ah, vale, vale Lo veo Arriba, arriba, arriba Sí, sí, lo he visto Sí, sí, lo he visto Vale, pues Por abajo Da otro No sé si puedo, eh Se va ¿Vamos, puro? No Espera, espera Cuidado que lo se va ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, tienes que ir petando arriba a la izquierda, ¿vale? Sí, 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 voy Se bate una Si puedes Se va llevando a este, eh A saco No, pero yo creo que no me puede Vale Voy Vale, perfecto Ya está Vale, vale, vale Vale, sigue para la izquierda Sí, sí, no No, no No puedo Va a tener susto, eh Sí, sí Eh, me quedo con esa Vale, un poquito más Pero si le estoy dando Vale, vale, vale Qué rabia Venga A ver, te voy un poquito Eh, somos bastante grandes Llevamos 17.000 de pico ¿Cuánto llevas tú? 18, 18, 900 Ya ves Aquí, aquí tienes algo Dale Dale que llegas, creo No, tienes muchos pequeños Dori uno para arriba Me he petado Espera Vale, vale, vale Quítate estas dos Yo por ahí A ver Hay otro por medio yo Sí Vale, no puedo Vale, te quito la de arriba Espera Vamos a hacerlo tranquilo Mira, aquí tienes Tienes unos cuantos, eh Joder, macho Vale, no podemos Vale, tenemos debajo A los tochos, tochos, eh Así que ojo Por la derecha, sí No, así eso hay que darle todo a uno Y ya está Yo ahora te puedo dar Vale No te puedo dar, eh Así nos vamos mal Eh, vale A ver cómo lo hacemos Te cebo esa Vale, perfecto ¿Qué tal pinchos y eso? Vale Abajo tenemos uno grande, eh Sí, lo que pasa es que no me fío de los de la izquierda Sí, sí, sí Tenemos aquí a todo Todo el server tenemos Vale, guay Yo creo que así iríamos bien, eh Pues me quedo encima de la que me digas De la más cercana Adelante, sí Ahí, ahí, ahí Ahí estás Hostia, Robiño, prepárate Tal como se divide hacia donde sea Dame todo, eh Vale, vale Viene, eh Vamos Hola, 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 hola ¿Te has dicho? Que se me ha dividido solo Y me había dado yo Vale, vale, vale Bueno, bueno Tienes que meter medio rápido, eh Vale, voy Vale Dale, dale ¡Oh! ¡Puto suelo, hostia! ¡Puto suelo, cabrones! ¡Oh! ¡Qué rabia, tío! ¡Por fin! 33.000 ¿No sabéis el puto lag? Lo que ha jugado con nosotros hoy ¿33.000? Sí, sí ¿Tú sabes que se viene el nice play más grande de la gente? La historia, ¿no? Pensaba que lo había visto Buah Vas a poder hacer ¡Wow! ¡Dale, dale, Rubiño! ¡Es la tuya! ¡Que lo vean! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Tú! ¡Adiós! ¡La explosión! El volcanito y el coco Aquí están Vale, vamos a intentar una split aquí ahora, eh Venga, te tengo esa ¿Cuántos puntos llevas? 15.000 Vale, sobra Una Lo tiras arriba derecha, ¿vale? Al pincho, sí Vale Un poco más arriba del pincho Una Dos Y tres ¡Adiós! ¡Ala! ¡Has salido mal! ¡Has salido mal! Yo también Una Dos Dos Y tres ¡Lol! ¡Pero por qué no me sale, Rubiño! No te sale ¡Lol! No sé, no entiendo Bueno, pues chicos Como siempre Espero que os haya molado bastante Al final los tres molones Por no han salido No sé por qué Estoy en plan manquete hoy Pero bueno Lo importante es que hemos pillado al final el servidor Completamente nuestro, eh, Rubiño Se han tenido que quedar más atontadetes Eh, la última es Mira arriba, eh Ahí que hay arriba Podrías lanzar un doble para terminar Y que salga lo que Vale Dios Vale Reventalo a lo que quieras ¡Chicos! Como siempre Lo reventamos Si queréis más vídeos con Rubiño En la descripción Os dejo el vídeo con Rubiño Y además Un sortidito que estoy haciendo Distant Gaming Para que podáis pillar un juego gratis ¿Vale? Es seguir los pasos y ya está ¡Va! Rubiño Nos vemos en el siguiente compañero Venga Claro que sí Venga chicos Adiós Adiós